Dentro del grupo que yo lidero, que es el grupo de microbiología del Instituto Antártico, dentro del Departamento de Biología, seguimos adelante varias líneas de investigación diferentes, todas obviamente relacionadas con los microorganismos antárticos. Dentro de lo que es el área de la biotecnología, o sea, la posibilidad de aplicar en forma práctica las actividades y las moléculas que producen este tipo de organismos, está la línea de bioremediación de contaminantes, específicamente de hidrocarburos. El objetivo central de esta línea es aprovechar las capacidades de estos organismos adaptados al frío, algunos de los cuales pueden degradar hidrocarburos como parte de su mecanismo de obtención de energía y de materia, para desarrollar procesos de bioremediación, esto es, de eliminación de los contaminantes que se encuentran fundamentalmente en el suelo, cerca de las bases antárticas. Otra línea de investigación que tiene aplicación directa en biotecnología es la derivada fundamentalmente del proyecto Genoma Blanco. Este proyecto nació hace unos años como colaboración entre el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico, y una empresa de biotecnología denominada Biocidus. Y el objetivo fue lograr por primera vez la secuenciación completa del genoma, de la información genética de un organismo antártico. He encontrado un candidato de entre muchos cientos de microorganismos que fuimos aislando en diferentes lugares de la Antártida. Elegimos uno, al cual estudiamos en manera mucho más profunda, con pruebas bioquímicas, moleculares, hasta que pudimos confirmar y publicar internacionalmente que era una especie nueva. Esta especie nueva, llamada Visionia argentinensis, fue elegida entonces para hacer la secuenciación completa de su información genética. Y nació ahí una nueva etapa de este proyecto, por ejemplo, buscando enzimas que trabajen a baja temperatura y que sean candidatos a aplicar en algún proceso industrial o biotecnológico que se vería mejorado por el uso de ese tipo de enzimas. A nivel regional latinoamericano, realmente creo que estamos bien posicionados en muchos campos de la ciencia. El instituto tiene una historia de prácticamente 20 años de investigación. Hubo momentos en donde los científicos tienden a migrar porque están capacitados y son requeridos en muchos lugares del mundo y la ciencia argentina se queda a veces con huecos muy importantes. Es una realidad que en la actualidad muchos de esos científicos han regresado o están regresando. Hay un apoyo importante a la ciencia que se empezó a vislumbrar con la creación de un ministerio concreto para la ciencia, lo cual fue un paso muy importante. Y específicamente en el área que nosotros trabajamos, también ha impactado esa repatriación de manera positiva, ya que el mencionado genoma blanco y los futuros pasos de ese proyecto, como te decía, el estudio de esos genes, el estudio de las proteínas que codifican esos genes y su posible aplicación, es un proyecto que recién se inicia, que ha sido recientemente apoyado por la Secretaría de Ciencia y Técnica y dos de los cuatro líderes de ese grupo, de ese consorcio de científicos nacionales, son científicos que han sido recientemente repatriados.